Muy buenas tardes para todos. Este es un programa especial de los Juegos Universitarios Regionales. Hoy se realizó el acto inaugural con las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral y todas las delegaciones que ya realizaron su acreditación para poder participar en el evento. Desde hoy hasta el jueves 3 de noviembre, más de 1.500 chicos de las universidades nacionales e institutos superiores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos estarán participando por un lugar en los Juegos Universitarios Nacionales de abril 2017. Luego del acto inaugural, hablamos con Miguel Irigoyen, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, quien destacó que Santa Fe sea por primera vez sede de estos Juegos Universitarios. Yo quisiera destacar dos dimensiones de este encuentro. Uno, bueno, es ser sede de estos Juegos Universitarios Regionales que están congregando a más de 1.500 personas de universidades públicas y privadas y de institutos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, lo cual realmente es muy significativo, como el apoyo que hemos obtenido de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio para poder llevarlo adelante. Por otro lado, bueno, fortalecer, promover y que crezca el deporte universitario es una de nuestras principales metas. Entendemos que los hábitos saludables, que es de algún modo lo que la Secretaría de Bienestar trabaja permanentemente, no solo incluye las condiciones laborales y académicas para obtener mejor rendimiento de los estudiantes, de los docentes, de los no docentes, sino también trabajar en la cuestión de la alimentación, en la prevención de la salud, en la prevención de las adicciones, en la atención primaria y en el deporte. Así que, de algún modo, este encuentro y hacerse de él, de algún modo es una manera de afianzar una decisión institucional por favorecer, promover y fortalecer el deporte en sus distintas manifestaciones en la UNL, tanto sea como una actividad recreativa o de pasatiempo, como en un sentido competitivo. El rector de la UNL también destacó la importancia de que los alumnos de las universidades puedan estudiar y hacer un deporte a la vez. Yo creo que hace algunos años el deporte no era tan prioritario en las agendas de las distintas gestiones universitarias. Me parece que en este momento hay conciencia del modo en que contribuye a un desarrollo integral del joven y su vinculación con otros compañeros estudiantes y, bueno, desde esa perspectiva trabajamos fuertemente, insisto, por consolidarlo. Para lo cual, este predio que hemos inaugurado hace 10 años y que recientemente se cumple el aniversario, realmente es una herramienta muy importante para poder llevar adelante estas políticas. Nosotros nos estamos poniendo en un lugar preponderante. Probablemente en algunos momentos no tuvimos las instalaciones y los equipamientos necesarios. Creo que en este momento lo tenemos. Lo tenemos que hacer crecer aún más. El año que viene vamos a tener ya en el invierno la pileta semiolímpica techada que va a permitir proseguir con la natación. Se van incorporando nuevas disciplinas al deporte. Tratamos de fortalecernos y de participar de estos encuentros que es una buena manera no solo de compartir, porque lo importante no es solo competir, sino que estos encuentros son una buena manera de compartir, de intercambiar experiencias, de aprender de otras universidades, como lo llevan adelante. En fin, de poder trabajar todos hacia un futuro donde el deporte, insisto, sea una parte integral y determinante de la salud universitaria. Luego de la apertura también hablamos con Horacio Sosa, el director deportivo de la Universidad Nacional del Litoral, quien nos comentó cómo fue organizar estos Juegos aquí en la ciudad de Santa Fe. Sí, es un desafío importante, pero bueno, nosotros cuando salió esto de los Juegos nosotros tenemos una visión, una mirada de Santa Fe en general, que está en condiciones de llevar adelante este tipo de eventos. Es un desafío, como te decía, muy muy importante y bueno, estamos poniendo a prueba esa idea que tenemos nosotros de que estamos en condiciones de hacer unos buenos juegos, ¿no es cierto? Cuando salió la posibilidad, nosotros aceptamos el desafío, la idea de poder llevarlo adelante. Ya te digo, como una puesta a prueba de lo que nosotros pensamos, de que Santa Fe está en condiciones por infraestructura deportiva, por infraestructura hotelera, por accesibilidad, de que estos juegos sean lo que pensamos que pueden ser, en un momento de, a través del deporte, integrar a los estudiantes universitarios, disfrutar y pasarla bien. Hemos tenido el apoyo de la asociación hotelera, yo quiero destacar en esto el apoyo de muchas instituciones acá en la ciudad para llevarlo adelante, desde la Universidad Litoral, la municipalidad, la asociación de hoteles, distintas empresas, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, que nos ha dado una mano muy importante. La verdad que, bueno, eso fue una satisfacción, que cuando uno se acercaba con la idea, la propuesta, lo único que escuchó siempre fue señal de respaldo y de tratar de acompañarnos. Así que, contento con eso, vuelvo a insistir, confiamos en que esto salga bien y que se corrobore esa idea que nosotros tenemos, que Santa Fe está en condiciones de poder llevar adelante estos eventos. Para todas las universidades nacionales, estos juegos, desde el traslado, desde su lugar de origen, el movimiento interno, el alojamiento y la comida, está solventado por la Secretaría de Política Universitarias. Para las instituciones de educación superior que participan, que no son universidades nacionales, tienen cubierto todo lo que es la participación en sí del juego. Yo creo que la idea está muy buena, porque es un aliciente para que mucha gente participe, porque por ahí siempre el tema presupuestario limita. Así que, bueno, hay que realmente destacar el apoyo que tienen estos juegos, esta idea, desde el Gobierno Nacional, que lo sigue manteniendo el programa y que, bueno, lo disfrutan tanta cantidad de chicos. Pero nada, estamos confiados que las cosas van a salir bien. El grupo de trabajo de la Dirección de Deportes es un grupo de trabajo joven, con mucha capacidad, muy buenas personas, está muy comprometido con la Universidad Nacional del Litoral, así que eso, sin el apoyo de todos los profesores, esto no se podría hacer. Así que confiamos en que las cosas salgan bien, pero ya te digo, hay que estar atento a todos los detalles, porque es un evento muy grande. Durante este programa especial de los Juegos Universitarios Regionales, tendremos la sección Yo Juego, donde los alumnos de la Universidad Nacional del Litoral nos van a contar sobre la disciplina en la que van a participar. En este espacio conoceremos a Emelie Tom, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Fitch, que juega futsal. Mi nombre es Emelie Tom, yo estudio Ingeniería Ambiental y hago futsal en la ONL. Es un cable a tierra para mí el futsal. Paso mucho tiempo con amigas que tienen la misma preferencia y la pasamos muy bien. El futsal es un deporte rápido, que se juega, son cinco jugadores en cancha, y me gusta porque justamente es rápido y no te tenés que quedar quieto tanto tiempo. Yo empecé a practicar en cancha de fútbol 11, cuando tenía 16 años. Después, bueno, arranqué una liga de fútbol 5 y este año empecé a practicar en futsal, acá en la ONL, con la profesora Rocío. Nosotros entrenamos tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, por la tarde. Generalmente los viernes el entrenamiento es más largo y a veces invitamos a algunos varones para que nos ayuden y colaboren en las prácticas. Y nos estamos preparando bastante bien. Ahora en los últimos momentos estamos arrancando con el tema del reglamento, que ya se entregó y estamos practicando esas cuestiones. Es la primera vez que voy a competir representando a la ONL a este nivel. Igual mis compañeras y nos sentimos, estamos muy entusiasmadas por participar en este torneo porque es a nivel país y es muy importante para nosotros. ¡Gracias! Aquí a mi espalda tenemos el Hotel Colonia de Vacaciones de UNL y ATE, donde varias delegaciones ya se están hospedando esperando la competencia. Valentina de Licef de Santa Fe, Gastón de la Universidad Nacional de Entre Ríos y Abigail de la Universidad Nacional de Río Cuarto nos cuentan las primeras sensaciones y cómo se organizaron para venir a participar en los Juegos Universitarios Regionales. Bueno, nosotros trajimos aproximadamente unos 180 participantes, trajimos 12 disciplinas de 14. La verdad que nosotros ya habíamos participado en el 2014, no pudimos participar el año pasado, no nos llegó la invitación y este año estuve averiguando porque se hacía acá en Santa Fe y era imposible, no participamos, ¿no? Así que bueno, estuve averiguando junto con el profesor de deportes, el encargado de deportes del instituto, así que bueno, pusimos las pilas y queríamos participar, digamos. Si bien ya sabíamos desde principio de año que había posibilidades de que se concrete, recién a fines de mayo comenzamos a organizar las delegaciones ya que nosotros no traemos todas las competencias que tenemos en la universidad, sino las que tenemos competencia interna. Por eso es que vinimos con estas cinco delegaciones hoy a Santa Fe. Nuestra delegación tiene 92 participantes y son representantes de las facultades que están en Concordia, en Concepción del Uruguay, Villahuay, Paraná y Gualeguaychú. La verdad venimos a divertirnos y a participar. Hay algunos que les quedó las ganas de la revancha del 2014, así que bueno, están con muchas ganas de pasar al Nacional. Ese es también nuestro objetivo de la mayoría, querer pasar al Nacional y divertirnos, obviamente. mayormente lograr la unión y el conocimiento de todos los deportes, porque muchas veces, como se practican en diferentes horarios y en diferentes lugares, no somos conscientes de todos los deportes que cuenta la universidad. Y muchos grupos vienen a superarse de los Juegos Universitarios anteriores. Te digo que mucho mejor, o sea, no fue genial los Juegos Universitarios anteriores y hasta pudimos agrandar el rango de deportes que íbamos llegando año a año. Este año pudimos traer volei masculino y femenino a ambos, que años anteriores por ahí traíamos femenino nomás, tenis, agregamos la disciplina de natación también. Por suerte hemos podido participar en Córdoba, en la anterior, en la del año pasado, y en Paraná también el año anterior. La experiencia es maravillosa, los chicos se vienen re contentos, la pasan muy bien, y bueno, este año tenemos la expectativa de poder pasar a semifinales, que es la cuenta pendiente que tenemos. El objetivo en realidad de este es como una premiación a los chicos que han salido campeones. Nuestro objetivo como universidad es poder brindarle a los chicos un lugar de esparcimiento, de encuentro, de compañerismo, que para eso hacemos torneos que convocamos a 600, 700 estudiantes nuestros. Y de esos chicos, los campeones, les damos la posibilidad de que vengan a los nacionales y que puedan compartir experiencia con otras universidades. Y en esta sección Yo Juego vamos a conocer a Franco Rodger, estudiante de nutrición de la Facultad de Bioquímicas y Ciencias Biológicas. Él juega al rugby. Soy franco, estudio nutrición, estoy en el primer año y juego al rugby. Bueno, me gusta el deporte por el compañerismo que hay y es mucho en mi vida porque le dedico mucho tiempo, tanto practicando o ayudando a mis compañeros a practicar. Bueno, yo empecé a jugar al rugby hace cuatro años, que es cuando se fundó el club en Gobernador Crespo y bueno, como fue algo nuevo, empecé. Yo soy el medio scrum del equipo, que es el que echa el line y generalmente abre las pelotas. En la defensa vendría a ser lo que es el sweeper, que sería el fullback en el rugby 15. Hace dos años que nos estamos preparando para este torneo y bueno, le estamos metiendo mucho compromiso y mucho entrenamiento para poder dejar bien parada la universidad. Representar a la facultad en este deporte es algo muy lindo para todos los que estamos jugando porque nos dieron la oportunidad de poder practicar este deporte y bueno, es algo muy bueno poder jugar este torneo por los equipos generalmente que son los que lo juegan. Hasta aquí llegó nuestro primer programa especial de los Juegos Universitarios Regionales. Seguí todo el fixture en www.unl.edu.ar barra JUR 2016 o si no, seguí la página de Facebook Juegos Universitarios Regionales del Litoral. Mi nombre es Lautaro Falcón, nos volvemos a encontrar mañana a las 19.45 acá por Litus TV.